Te proponemos moverte un poco, salir de la comodidad de tu casa. Ahora, salidas, show y espectáculos en Hora 15. Claro que sí, la salida está muy próxima, es mañana sábado, ya tenemos plan, sábado 7 de octubre, a partir de las 22 horas, en el Teatro Multiescena, yo les voy dando todo el escenario, pero quien tenemos en línea, que es Adrián Di Stéfano, que es actor, que es escritor, que es director justamente de esta obra que vamos a estar detallando ahora y charlando con él, que se llama Plata Fácil y que se estrena mañana. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Romina Suasnavar te saluda. ¿Qué tal Romina? Un gusto de escucharte y poder participar en tu programa. Igualmente, Adrián, un gran placer para nosotros. Bueno, ¿de qué se trata este Plata Fácil? Porque, digamos, después de un éxito, ¿no? Como fue en 2004, Money Money, regresa con este título, ¿no? Plata Fácil, con tu dirección, maravillosa como siempre, Adrián, y para aquellos que nos están escuchando, ¿de qué se trata? Contanos brevemente. Bueno, en realidad la traducción al castellano es de donde surge el título Plata Fácil. Uno recuerda esa temporada hermosa del recordado y tan querido compañero y malogrado, por supuesto, de Carlin Carbo. Imaginate, Romina, que te encontrás equivocadamente con una valija con unos cuantos miles de dólares. Qué momento para hablar precisamente de esa moneda. Te iba a decir cómo nos vendría hoy, ¿no? Sí, imagínate. Lo que pasa es que cuando la plata viene fácil, tan fácil como viene, probablemente se va. Y no solo eso, sino que trae una serie de complicaciones que uno no se imagina en el momento en que está contando. Y se da cuenta que la cuenta una vez, la cuenta dos veces, la cuenta tres veces, y siempre dan las mismas cifras. 735.000 dólares dentro de una valija, en donde debería haber un sándwich de salchichón y queso. Ah, mirá. Entre otras cosas. Entonces, claro, la diferencia, te imaginas que es abismal, no creo que... Bueno, dentro de poco una vez hace ese sándwich. Y, viste, mirá, aunque sea le agregamos una gaseosa a lo mejor, Adrián. No, por lo menos. Pero, claro, el tema es que como todo buen modo de vil, como toda buena comedia, se suceden una cantidad de enredos y situaciones controvertidas, por supuesto, dentro del género de la comedia, que hacen de esta obra realmente algo maravilloso, delicioso. Bueno, te das una idea, el esfuerzo que tuve que hacer mientras dirigía a tener que aguantar la risa, porque las situaciones son realmente fantásticas. A veces uno piensa, bueno, pero me van a pagar por este trabajo, en donde encima tengo que trabajar en serio. ¿Cómo hago? No, 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 por favor. Aunque se esté hablando de dólares, ¿no? Soy yo el que tengo que pagar. Bueno, realmente es una comedia fantástica. Y vuelvo a repetir, el origen del conflicto, hablando siempre en tono de comedia, es haber equivocado una valija, tener esta valija, y a partir de ahí, todos los esfuerzos que puede hacer el protagonista para mantenerla en sus manos. Y encontrarse con la esposa, que a partir de ahí le genera una situación de nervios tan impresionante que recurre al alcohol cuando no está acostumbrada a hacerlo. Bueno, imagínate toda la cantidad de situaciones graciosas que se puede dar cuando, por supuesto, el verdadero dueño de ese dinero empieza a llamar por teléfono y a generar una presión que vaya a saber en qué desencadenan. No te cuento al final, precisamente para que la vengas a ver. Y a partir de ahí, saques tus conclusiones que si te pasara una cosa así, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Claro, por eso, viste que cerró a 8.85, yo estaba pensando, ¿no? Haciendo cuentas, la verdad que prefiero ir mañana y reírme. Mañana es el estreno, entonces, como yo mencionaba, ¿no? El 7 de octubre, mañana, a partir de las 10 de la noche, ¿no? 22 horas es la función en el Teatro Multiescena, allí en la Avenida Corrientes, 1764. ¿Cómo podemos sacar las entradas, Adrián? Las entradas se venden a través de platea net, obviamente, si no en la boletería, un valor bastante accesible, con promociones. Y creo que, claro, es como decir, bueno, ¿cuál es el valor real hoy de las cosas? Porque realmente no tenemos ideas, pero cuando pensamos que mil pesos de antes no son los mil pesos de ahora, a partir de ahí, si eso se multiplica por dos o tres o cuatro o cinco, bueno, no es una entrada realmente que se haga muy difícil de abonar. Y creo que vale la pena, de pronto, esta pequeña salida para que realmente pase en un momento, pero por demás, por demás divertido. Desde comienzo hasta el Finesco, hasta la obra, dura una hora veinte, así que creo que esto puede permitir hasta inclusive un cafecito antes o después y una salida hermosa de una sábana noche en esta calle que tanta luz volvió a tener. Claro que sí, como es la Avenida Corrientes después de la pandemia, ¿no? Ahora, Adrián, las funciones van a ser todos los sábados de octubre y también de noviembre, ¿se extendió? Sí, hasta fin de noviembre y después ya está confirmada la presencia en Mar del Plata. Ah, qué bien. A partir del primer fin de semana, funciones viernes, sábado y domingo. Sí. Así que uno espera por delante. Siempre todo estreno trae una adrenalina muy especial y, por supuesto, esto a veces en arte dos más dos es tres y otras veces es cinco y esperemos que sea cinco. Yo creo realmente que la gente va a pasar un momento muy divertido. Pero esperamos que la puedan recomendar, que la puedan disfrutar y que, por supuesto, este sea el éxito soñado que uno siempre espera, ¿no? Seguro que sí. Sí, protagonizada por Cristian Quiroga, Javier Guerrero, Débora Di Fiore, Mariela Companucci, Federico Llerina, Claudia Rapetti, Roberto Acosta y Rubén Ciroco, ¿eh? Con tu dirección, Adrián. Adrián Di Stéfano, con quien estamos hablando. Adrián, ha sido un gran placer, como siempre, que puedas hablar con nosotros aquí en Hora 15, en Ecomedio AM1220. Y ya saben, mañana, entonces, a partir de las 22 horas en el Teatro Multiescena, para ver ni más ni menos que Plata Fácil, tratar de distendernos, ¿no? De aflojar un poquito el fin de semana, Adrián. Sí, tal cual, tal cual. Te agradezco muchísimo la oportunidad de poder contar esta hermosa comedia a partir de mañana. Al contrario, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias y muy buena estrena. Mucha merda. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Adrián Di Stéfano, actor, escritor, director, justamente, de esta obra, Plata Fácil. Ya pueden sacar las entradas para mañana, sábado, 7 de octubre, en el Teatro Multiescena, Avenida Corrientes, 1764.